Hola a todos los amigos, me encuentro en el balneario del río Machangara, este espacio ha condicionado para los carnavales de este feriado, de este fin de semana justamente, donde el municipio de Quijos adesentó todo este espacio. La maquinaria nuestra, el personal nuestro, al lado como vemos las imágenes que Santiago obviamente me está proporcionando, me está colaborando en este momento, el municipio adesentó todo este espacio y tenemos un área limpia, impecable, tenemos piscinas naturales, exactamente tres piscinas naturales, hay un puente bonito también que está puesto desde fechas atrás y hemos celebrado carnavales, hemos hecho festividades, eventos aquí. Entonces justamente para que todas las personas puedan venir, sea de aquí de Quijos, de la provincia de Napo, hay mucha gente que también viene del extranjero, vengan, diviértase con nosotros, participen en estas festividades de carnaval que se realizan aquí, justamente en este espacio, sábado, domingo y lunes. Todos están cordialmente invitados a celebrar, a festejar, a gozar de esta naturaleza que nos proporciona nuestro Dios Creador. Y aquí el agua limpia, la naturaleza, los pájaros, todos vengan a disfrutar, por favor, les esperamos. Un abrazo para todos.